Decía Jesús Tu corazón no se turbe Mi paso os dejo Mi paso os doy Y sobre todo No tengas miedo Mi paso os dejo Mi paso os doy Que vuestro corazón no se turbe Mi paz os dejo Mi paz os doy No tengas miedo No tengas miedo Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios tiene Quien a Dios tiene Nada le falta Nada te turbe Que nada te espante Que nada te espante ¿Por qué? Porque solo Dios Solo Dios Solo Dios Y nada más Basta 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 Basta